Increíble. ¿Ya podemos comprar el árbol? Sí, desde luego. El árbol más grande del mejor lote de la ciudad. ¡Hijo de la...! Papá, no me gusta este vecindario. No pasa nada. Ahora todos relájense, pongan seguros, no hagan contacto visual con nadie y escuchen a radio. Ahora entremos en espíritu festivo con el convoy de Navidad. Una estrella brilló esa noche de paz y a gran distancia del lugar, llevando oro, incienso y mirra, a tres reyes le pusieron velocidad. La lleno más hermoso en Navidad del convoy. Hay que seguir esta costumbre y ver al niño Dios con vos. Diezcuatro, rey de los judíos. Está precioso, ¿no? Y a muy buen precio. ¿No es de algo seco? Solo necesita un poco de amor. Ay, porque las cosas que amo siempre se queman.